En Repsol, impulsados por la innovación para definir el futuro de la energía, estamos aplicando nuevas metodologías para que nuestros procesos productivos sean más seguros, competitivos y sostenibles. Haciendo avanzar a nuestra compañía hacia un concepto industrial en el que la persona y el conocimiento están en el centro de nuestra estrategia de transformación. Un paso más en la automatización de operaciones para dar lugar a la optimización de procesos de principio a fin. Aportando nuevas cuotas de seguridad y flexibilidad a nuestros profesionales para que puedan enfocarse en tareas de mayor valor añadido para la compañía. Apoyándonos en herramientas tecnológicas de gestión, simulación y producción que sean realmente útiles y mejor en nuestra forma de trabajar. Y esforzándonos por potenciar actitudes que impulsen la transformación que buscamos. Ya estamos aplicando nuevos métodos que requieren de la adquisición de competencias en conocimiento de robótica y de tecnologías digitales para la experimentación, así como el uso de herramientas de gestión de la información, trazabilidad de flujos de información y automatización de procesos con RPA para responder de manera eficaz a los retos de la industria 5.0. A través de programas de desarrollo y capacitación nos estamos preparando para acceder a nuevos ámbitos tecnológicos y adaptándonos a nuevas tareas e innovadores entornos de convivencia. Un reto para nuestra compañía que con el talento y la energía de todos nos ratifica como referente en eficiencia industrial. Para continuar siendo los primeros en acercar el futuro a las personas y responder a nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente.